El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, ha precisado que la liquidación del contrato del acueducto regional del San Jorge, debido a los incumplimientos del contratista, ha sido sugerida por la interventoría de la obra. Bueno, ese fue el pronunciamiento y la solicitud que me hizo la interventoría. Nosotros pedimos que se pronunciara, hoy plantea eso, vamos a hacer la valoración jurídica y técnica. Repito, nosotros actuamos allí como supervisores, el contratista ejecuta el plan departamental de aguas. Queremos blindar los recursos, queremos proteger los recursos, queremos en principio que las obras se terminen, porque sabemos que se ha avanzado bien y pediremos de acuerdo a esa solicitud la conceptualización de nuestro equipo jurídico y en el marco de una mesa técnica donde acompañen los órganos de control, tomaremos próximamente la decisión. El proyecto del acueducto del San Jorge ha enfrentado diversas dificultades desde su génesis en 2014, incluyendo varias adiciones presupuestales y una inversión que ya superaría los 100 mil millones de pesos en una obra que todavía no permite llevar el agua potable. El plan departamental de aguas había indicado que el contratista de la obra solicitó adiciones presupuestales superiores a los 6 mil 700 millones de pesos y no existía rigor técnico para amparar dicha solicitud de recursos. La gobernación de Córdoba, actuando como supervisora del contratista, tomará una decisión próximamente en el marco de una mesa técnica donde acompañarán los órganos de control. A pesar de los avances del 90% en el acueducto regional del San Jorge, falta la culminación de las obras, lo que ha impedido que poblaciones de los municipios de Planeta Rica, La Apartada y Pueblo Nuevo puedan recibir el agua potable constante que tanto reclaman.